ok beto ya fuimos a huéper y hace hambre no vamos a ir al restaurant amarillas a ver qué qué pasó me vas a dejar quedar mal aquí con los seguidores hace hambre que no muy a gusto con ella prieta no tenemos verlos aquí está el saco de veros que corto de todo vamos a llegar a las marías ahí vamos vamos a comer pues es que se me fue el internet pero regresa otra vez por atrás aquí por acá si no me hagas el vídeo en vivo lo voy a grabar normal hay disculpen pero estamos en vivo aquí vamos a ver a la calle principal vamos a comer al restaurant de las marías nomás que se me fue el internet aquí un ratito ok ahí está la gente viendo el vídeo ya acá está el arco de bienvenida vamos a ir con las marías si vamos con la cuello ahí a ver qué tiene de comida porque hace hambre ok aquí fue donde se me fue la señal miren aquí está el expendio y para que no conoce san pedro luego está enfrente del hotel mucha gente pregunta si hay hotel y si hay hotel en san pedro vamos a hacer un videíto en el hotel para que vean ahí como como están las habitaciones hola marilara pero por lo pronto vamos a comer aquí al restaurant de las marías así es y es aquí miren esta es la entrada principal aquí está el restaurant de las marías luego la entrada ok Beto vamos a estamos en vivo si hay como se dice a ver Beto tú tráetela aquí está el hotel la cueva muchas personas mira Beto lo que dice la gente aquí uy te dijo tacaño qué onda contigo me andas haciendo quedar mal Beto pero bueno vacilando no 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 ah pues dile a la gente van a decir que son los codos no 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 de ninguna manera pero te regañe qué pasó Beto qué bueno que me hizo la de borras con todos mis seguidores no yo nomás estaba cotorreando acá ya de él lo verbeo acá ok pero no moro todo bien todo bien vamos a comer pues Beto hay que vacilar también si si es parte del show conociéndote a ti como eres miren aquí está el hotel la cueva lo vamos a un videíto ahí de lejito cuando quieran venir a San Pedro que sea este hotel luego voy a hablar ahí con los dueños para hacer un video bien ahorita traemos hambre a nosotros Marisela Trujillo saludo buenas tardes Liliana Mesa saludo de La Paz Baja California a ver Beto vamos a ver qué dice un pollito aquí aquí a este no yo otra sí ok a ver Beto sabe no sé a ver pregunta bueno voy a investigar está cerrado buenas tardes como que está cerrado estamos haciendo un video en vivo aquí publicidad y está cerrado no el seguro se bota ahorita salió un niño y se salió ah bueno perdón pues no te enojes Sol ahí miren no 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 ahí miren pásale pásale ¿qué hay? ¿qué es eso? hola ¿no está la cueva? no ¿dónde? anda pues nomás como es la propietaria mande estamos aquí en el restaurante San Marías ¿qué onda Sol? ¿qué trabajo? sí ¿qué andas haciendo? aquí vamos poniendo la la falsita ¿qué tienen de comida jesús ¿dónde está? está muy lejos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? con chile tamales tacos dorados como quieras es que estoy en vivo pues no puedo editar mucho no sé no sé qué te dan qué quiero qué hay perdón pescado ceviche carne con chile tacos dorados tamales de elote chile relleno sí ya ¿qué quieres? oye la carne con chile ¿no tomas el chile? no no vamos a bro yo quiero ceviche aquí están los del menú miren yo quiero ceviche por favor le mandó un mensaje al acoyito no me contestó no, no, no está bien es que estoy en vivo ahorita voy a cortar el video ah, muchas felicidades hola, sí, sí gracias muchas gracias muy guapos guapas ¿te mandé a invitar ¿no fuiste? sí aquí está el ceviche miren estoy en es que me fui a mosillo no me pude regresar a ese video pero gracias por eso le vengo de cuadra para que lo regañen Adriana Leibes dice saludo Fabián muy buena comida y muy buena atención allí estuvimos hace tres semanas pero no pudimos saludarte solamente a don Pancho doña Bebana Peña con María Tarazón nos encantó el pueblo muchas gracias dice Álvaro Ancerá saludos Marco Flores saludos Camilucía Martínez aquí está el cevichito que yo es lo que voy a comer un rico ceviche me gusta mucho el ceviche aquí de las Marías miren Beto pidió carne con chile miren que rico ceviche un cevichito aquí de las Marías ¿cuál es el horario de las Marías de lunes a viernes o cómo se maneja de siete a cuatro de siete a la mañana a cuatro de martes a miércoles no de martes a miércoles son de siete de la mañana a cuatro de la tarde ok de jueves de siete a ocho de la mañana de la noche ok de jueves viernes y el sábado hacen carne de tatuas para allá afuera ok de siete a las diez de la noche ah ok a diez de la noche y el domingo es torno de siete a la tarde de siete a tres de domingo el lunes está cerrado el lunes cierran el domingo a las diez no el lunes están así el lunes está cerrado ok pues ahí están los horarios para cuando enfrente del hotel en la praga principal que rico dice el lunes morales que estás comiendo a tu topo muchas gracias rosa gutiérrez saludos fabián de guaymas derrick samuel lupita venegra de todo tiene en san pedro saludos de mexicali que rico se ve el ceviche dice elizabeth flores jani ponce saludos maria larcón provecho fabián y pinto clara carranza saludos doña bebita don pancho los aprecio muchos saludos gracias está muy rico el ceviche a ver mariluz diego provecho fabián como vas a andar Beto está en chilosa está en chilosa la salsa vamos a ver el platillo de Beto carne con chile arroz y frijolito tortillas que pediste dime cuando yo llevaba a la cardiola en Estados Unidos a cenar la llevábamos al restaurante y esto comíamos carne con chile con tortillas de harino de maíz que hice para que caigan muy bien un poquito de mi ceviche grande no he comido el temor aquí ¿no está en chiloso? mucho me chile me chile pero con la de esta con la de esta con la de esta muy bien pues vamos a seguir comiendo aquí Entonces, pues aquí está el restaurante Las Marías Aquí en San Pedro de la Cueva, como gusten Venir ya, hicieron nuestro horario Ok, vamos a seguir comiendo nosotros Venimos de Huépari Y Saludos a todos, gracias Alejandro, Alejandra Burrola, saludos desde Montezuma Gloria Morán Hola señor Pinto Ya quería sonar y disfrutar la gastronomía Y Beth Brown Muy bien, muchas gracias a todos, saludos, gracias Hasta luego Beto Hasta luego, güey Saludos a todos Hasta luego, adiós Muy bien, gracias Muy bien, gracias